Vamos a, varias personas van a hablar un poco acerca de Temo. Bienvenido, Víctor Martínez. Muy buenas tardes, qué gusto ver a la familia, la familia Bienestar aquí reunida. Desafortunadamente, Temo ya no está físicamente con nosotros, pero sabemos que está en lugar mejor, ya descansando de las preocupaciones y todo lo demás de esta vida. Cuando me dijeron que Temo había muerto, estuve recordando su vida. Y creo que como para mí, como para muchos de ustedes, era un gusto ver a Temo todos los días, compartir con él sus pláticas, pláticas tan diversas, desde películas de estreno, restaurantes, hasta moda, incluso del Chavo del Ocho. Y cuando venía para acá, me acordé de una anécdota que él me contó sobre el Chavo del Ocho, de uno de los capítulos, que había muerto alguien en la vecindad y que dijo que en pez descanse. Y que le dijeron, no, ¿cómo que en pez descanse? Es que en paz descanse. Y que dijo el Chavo, no, se lo comió un tiburón. Ese era el sentido del humor de nuestro querido Temo, un hombre tan serio, tan honesto, tan profesional siempre y siempre un buen hombre. Temo que en paz descanse. Amén. Amén. Y Silvia. Buenas tardes. Yo conocí a Temo por ahí como del 2000, 2001, y siempre para mí fue un gusto y un placer trabajar con él, porque era como un compañero, pero también era un amigo y a la vez un consejero. Cuando yo tenía alguna preocupación o un problema, sabía que podía contar con él. Y también él venía a mi oficina cuando estaba estresado o estaba demasiado frustrado por algunas circunstancias, venía a mi oficina. Después de que platicábamos, me decía, gracias Silvia por escucharme. También cuando me di cuenta de que ya no estaba con nosotros, primero se me hizo como increíble, porque hacía unos meses yo había estado en su casa almorzando con él, cocino unas albóndigas para mí. Y tuvimos una plática y como mencionó Víctor, platicaba de todo. Y cosas que teníamos en común, él tenía un perrito por muchos años, yo tenía una perrita por muchos años, y platicábamos de nuestros perritos. Entonces, cuando se fue, pues sí no deja de doler y de dar tristeza que una persona a la que quiere se vaya. Pero también yo siempre he pensado que las personas que se nos van, se van a una mejor vida. Y siempre le doy gracias a Dios cuando una persona se va, porque deja de sufrir y porque va a un mejor camino en donde nos está esperando. Gracias. Y Oscar de la O. Muy buenas tardes a todos. Para Bienestar, es un momento doloroso y para todos los que integramos la familia de Bienestar, también sus amistades, su pareja y familiares. Cuando se va una persona, se puede decir que queda marcada en dos formas, en lo que se llevó y en lo que nos dejó. Temo definitivamente nos dejó buenos recuerdos, una contribución al trabajo de bienestar, un compromiso a todas las personas que servimos. A pesar de que él estuviera pasando por momentos difíciles, nunca perdió su compostura, su profesionalismo y su compasión para ayudar. Y queremos creer en nuestros corazones que Temo se lleva el calor de nuestra amistad y la satisfacción de que sirvió. Sirvió como Dios nos indica, sirvió como nuestra humanidad nos indica y cumplió con la familia de Bienestar. Que descanse en paz nuestro hermano Temo. Gracias a los que hablaron y yo conocí Temo. Muchos que vienen a la iglesia y que asisten a Bienestar conocían Temo, conocen Temo, porque aunque se debe existir en una cuerpo física, en un cuerpo físico, todavía continúa a existir de una manera espiritual. Oremos por favor. Diosito Santo, tú eres el dueño de la vida. Tú eres el que nos llama para seguir los pasos, esas huellas que nos dejó nuestro Señor Jesús. Y damos gracias por la oportunidad de estar en esa presencia tuya, presente de tu amor, de tu luz, de ese espíritu que nos invita a tomar y confiar en el próximo paso. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, yo pido con Espíritu Santo que disminuya de mi mente todo lo que no es de ti, para que te pueda percibir. Abre mis ojos para que te pueda ver en cada rostro presente. Abre mis oídos para que puedo escuchar tu voz susurrando. ¡Gracias!